Tras diez meses de guerra, el conflicto entre Hezbollah e Israel ha dejado la frontera del sur del Líbano prácticamente desierta. Desde aquí, desde Mar Hayum, puede observarse con claridad la primera ciudad israelí a tan solo tres kilómetros de distancia. Los vecinos de la localidad se han acostumbrado al ruido de drones y artillería y lo han ido incorporando poco a poco a su día a día. El pueblo no ha sido atacado de momento ya que la mayoría de sus habitantes son cristianos maronitas. No pueden decir lo mismo las ciudades chiitas, que tras durísimos bombardeos israelíes durante meses han quedado prácticamente vacías. Según Naciones Unidas, hasta 100.000 personas han abandonado la región desde el pasado 7 de octubre. Ahora la preocupación es que la guerra entre en una nueva fase, con Irán como nuevo actor en la batalla. La guerra entre en una nueva fase, con Irán como nuevo actor en la batalla.